Buenas noches. El mejor regalo para mí el Día de las Madres es pasar un día en tranquilidad y armonía en el seno familiar. Iniciaría con una Eucaristía dándole gracias a Dios por ese don de ser madre, dándole gracias a Dios por la vida. Luego ya un almuerzo y compartir con mi familia en la tranquilidad, con mis hijos y mi esposo. Es cuanto. Es cuanto, Rosy. Ese es Rosy Laoz. Ese es su deseo para este Día de las Madres. Vemos que lo que realmente valoran las madres, lejos de cualquier regalo material, es tu presencia. Estar ahí con ellos. Así es. Y nosotros, ha sido un disfrute celebrar este mes de las Madres por Anticipado. Hemos tenido invitados. Estuvimos a tía Nancy. A tía Nancy estuvo con nosotros. Estuvimos. Rosalí estuvo con nosotros también. Hortensia. Estuvo Hortensia y nuestra amiga Alba Pantaleón. Exactamente. O sea que tuvimos, hemos tenido todo un mes dedicado a las Madres y que lo hemos disfrutado a plenitud. Así es. Y vamos a cerrar con brocha de oro este mes pues con nuestra invitada especial que es muy querida por nosotros y por ustedes también, Seliné Díaz. Bienvenida a esta casa de Academia de Padres a nuestra salita. Feliz de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación y también de poder compartir con todas las madres que nos están viendo en este momento. Cuando surgió la opción de nuestra siguiente invitada y surgió el nombre de Seliné, nos emocionamos porque creo que en las redes sociales estuvimos paso a paso contigo en cada día de ese embarazo, cada momento que estabas acostada, que no te podías parar, que no podías hacer tus actividades y orábamos contigo porque tus oraciones eran increíbles. Más de que de cansancio, de dolor, sino de esperanza. Y hoy vamos a tener la oportunidad de conocer a Seliné, la artista, la madre y la esposa. Feliz, feliz de compartirlo con ustedes. Eso es. A ver, cuéntanos, Seliné, ¿quién es Seliné? Cuéntanos de ti. Queremos oír, porque leemos por ahí, pero de ti, ¿qué nos cuenta de Seliné Díaz? Sí, bueno, pues, soy yo. Me defino como una hija amada de Dios. Para mí eso es lo primero, ¿verdad? Antes que ser incluso esposa, ser madre, sobre todo soy hija, hija de Dios. Y muy feliz, muy bendecida. Crecí en una familia maravillosa de cuatro hermanos, somos en total tres hombres, única hembra. Mis padres están aún en Constanza, soy de Constanza, y creo que ellos nos están mirando en este momento. Ana, pues, saludos, saludos para ellos. Así que aprovecho y les mando un abrazo a todos. Saludos y sobre todo a la doña, que debe estar feliz. Así es, mamita, te amo. Pues sí, crecí en los valores de la fe cristiana, católica, el amor, el temor de Dios. Y siempre recuerdo que vi a mis padres de lleno en la iglesia, sirviendo, y nos llevaban a nosotros también a servir con ellos, a misa, siempre. O sea, para mí esto fue normal, crecer en este ambiente. Y hoy día, ustedes me pueden ir guiando, porque es una pregunta muy amplia. Sí, sí, te iba justamente por ahí, ¿qué traes a tu familia de eso que comentas, de esos valores que se vivieron allí en Constanza, de esa alegría de familia? ¿Qué trae hoy día a la familia tuya? Sí, sí, interesantísima la pregunta. Porque al haber crecido en este ambiente, yo soñaba con esto para mi familia. Yo soñaba con algún día ser también, tener una familia en la que juntos sirviéramos al Señor. Para mí, los hijos nunca serán, ni han sido, un obstáculo en el servicio a Dios, en tu entrega al Señor, incluso en tu momento de oración. Ahí está esa carita hermosa. Sí, que me derrite. Pues sí, sí. Te imagino que cuando tú te encuentras con esa carita así, ya se te quitan todas las preocupaciones. Se olvida el cansancio, se olvida las otras noches, se olvida todo. Y de verdad que es una manera de Dios amarnos, ¿verdad? Es la manera más palpable de Dios mostrarte tu amor, su alegría. Y yo feliz, como te decía, yo eso que aprendí quería algún día poder aplicarlo en mi familia. Y hoy doy gracias a Dios de que sí servimos juntos, de que sí misionamos juntos, de que sí vamos a misa, vamos a la comunidad. Y siempre a mí nos acompaña, porque también yo quiero que como yo, ella aprenda esa cosa que... Y eso fue lo que tuviste con tu familia. Así es. Cuando descubres, Eliné, este don de poder cantar, y vimos que no necesariamente era para Cristo, ¿no? Estabas en otro ambiente. Así es. Que, no, igual no dudo que disfrutaras, pero ¿cómo fue ese descubrir y también esa transición para de verdad llegar al Rey? Sí, pues, desde siempre me gustó cantar, componer canciones, desde pequeñita, en el colegio lo hacía, y siempre hacían, en las actividades que hacían, siempre había una canción. Que cante, Eliné, que cante, Eliné. En la familia, para mí esto siempre fue, o sea, un don que yo había recibido del Señor, claro. En ese momento no lo sabía así. Y era mi sueño, poder ser cantante algún día. Y luego de terminar mis estudios, allá en Constanza, el bachillerato, como, ¿no? La secundaria. Sí. Pues, hablo con mis padres y les digo que quiero dedicarme a la música. Aún con toda la inexperiencia, porque en mi familia no hay nadie que se dedique a esto. Y cuando ellos escuchan esto, dedicarte a la música, pero mi hija, tantas cosas a la música. Sí, ¿no? Y yo apenas una adolescente. Sí. Pues, ellos sabiamente decidieron apoyarme y acompañarme. Así empezó este camino. Primero por lo secular. Mis composiciones eran seculares, al amor, algo así, bien bonito, ¿no? Sí. Pero así nos aventuramos y llegamos a tener un contrato discográfico internacional. Empezamos una carrera que luego, gracias a Dios, se ve detenida. Y es cuando Dios me hace el llamado a... Bueno, cuando tengo ese encuentro con el Señor. Yo creo que el llamado me lo había hecho siempre, pero yo nunca le respondí. Siempre estaba cerrada, ¿no? Sí. Y allí, cuando recibo la invitación a un retiro, recuerdo que cambió mi vida por completo. Y que entendí que este talento que Dios me había dado y que todo lo que Dios había hecho en mí, pues, yo quería ponerlo a su servicio y hacerlo para que otros también tuvieran un encuentro con él. En ese llamado, el Día de Pentecostés, sé que tiene un significado muy especial para ti. Lo acabamos de celebrar hace poquito. ¿Qué es esa fiesta para ti en tu conversión, en tu llamado? Así es. Pues, justamente, un día 4 de junio, Pentecostés, hace 12 años, pues, mi vida cambió completamente. Fue un antes y un después de yo dudar, de incluso de la presencia viva de Jesús en la Eucaristía, dudar de la veracidad de la Biblia, de dudar tantas cosas. Yo diría que un momento quizá de rebeldía, ¿verdad? Dentro de mi inmadurez espiritual, pues, el Señor me dio tantas respuestas. Pero, sobre todo, me dio tanta paz, me dio plenitud y me hizo entender que todo lo que yo estaba buscando, no lo iba a encontrar fuera de Él. Claro. Ese día cambió mi vida. Qué bien. Una, algo, ya antes de irnos a la pausa, una preguntita. Quien tal vez te quiera limitar cuando se te pueda llamar artista, porque lo eres, cantas para Dios, igual tienes responsabilidades y compromisos con tu público, a quien te debes, ¿no? Por cantar y por tenerte como fan, ¿no? Nosotros, esas responsabilidades, ¿cómo afectan tal vez en la familia de no estar a tiempo completo con Emi? ¿Se ha empañado, o sea, ha disminuido una cosa o ha disminuido la otra? Con Emi, con Koyi. Bueno, realmente, ahora como madre primeriza, las cosas sí han cambiado y he entendido que la maternidad es una misión, al igual que el ministerio. Ay, mira la hermosa. Ahí está la familia, mira qué hermosa familia. Cuando ella cumplió su primer año. Sí. Pues he entendido que la maternidad es una misión, igual, ¿no? O sea, para mí esa es la prioridad. Ahora, quizás, de haberse afectado algo, pues yo diría que no ha sido mi rol de madre, mi rol de esposa. Claro. Porque he entendido que Dios que me confió esta gran misión, pues por ella me pedirá cuenta. Y lo otro, claro, que no se detendrá, porque somos misioneros hasta el último de nuestros días. Pero aquello puede esperar, esto no. La bebé, la niña necesita de mí y yo estoy aquí para ella. Es una misión hermosísima en la cual estoy aprendiendo. Y de hecho, como le comentaba a la tía Nancy, no siento que la misión sea limitado, sino que se ha expandido. Se ha abierto aún más. Puedo entender más a las madres, a las esposas. Me siento feliz y honrada. Y ahí Dios me ayuda a dividir el tiempo para todo. Amén, amén. Bueno, nosotros vamos a seguir conociendo de Selinette. Porque queremos conocer, a ver, ¿qué pasó cuando nace esta, cuando llega a la casa esta niña? Cuando se gesta, ¿no? Primero, antes. Cuando se la anuncian, porque hubo un anuncio para la llegada de esa niña. Hubo un anuncio que lo vamos a conocer después de esta pausa. Que no se vayan. Glorio, gloria, 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 gloria.